Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y de nuevo tenemos un nuevo comprobante de pago que he recibido de Berubi Berubi es una página donde tenemos cashback, donde compramos y nos dan un porcentaje, un dinero por esa compra y además podemos invitar a amigos, a familiares, a conocidos a que gente que conozcamos que haga compras por internet y que podamos beneficiarnos tantos ellos como nosotros de recibir una cantidad en nuestra cuenta de Berubi el pago de esta plataforma viene debido a que tiene una sección de ganar dinero por internet, es decir, sección de visitas, búsquedas, etc donde podemos ganar dinero por realizar distintas acciones esas acciones nos las pagan y podemos lograr entre 10, 15, 20 céntimos al día pues completándolas lo malo que tienen es que no están disponibles para Latinoamérica son para España y para países de Europa pero como os estoy explicando si sois gente que conocéis a personas que compran por internet que les gusta o que habitualmente lo hacen les presentáis la página, les habláis de que tiene pues se pueden beneficiar de grandes descuentos y que aparte pueden ganar dinero con las compras y con esto vais a vosotros a generar dinero por Berubi el pago, 70 euros, son 70,01 que me han pagado por Paypal podemos solicitarlo también por transferencia bancaria y son 70,01 y aquí tenéis el comprobante que pone que Mirubi, que es la empresa de Berubi, nos ha enviado 70,01 por Paypal es una cantidad bastante importante y que queda acumulando durante estos meses aquí tenemos la plataforma, ya la he explicado en algún otro vídeo pero para resumiros tenemos la sección de compras que es la sección de aquí y de viajes donde tenemos tiendas que conocemos todos aquí nos aparece por ejemplo hoteles.com si vamos a hacer un viaje o vamos a reservar un hotel de Phone House para comprar un teléfono móvil tenemos un cashback aquí de 6,40, aquí de 4,80 bueno, cada apartado tiene pues sus condiciones simplemente pulsaremos en la que nos interese si vamos a hacer eso y nos va a decir, dependiendo de cómo lo hagamos y si tenemos que cumplir una serie de requisitos requisitos o condiciones en los cuales nos van a dar una al cabo de 30 días que aquí nos lo ponen nos van a dar las comisiones por el cashback también esto es por el cashback de nuestros referidos es decir, la gente que nosotros invitemos y se registre con nuestro link y la sección, si sois de España o vivís en una zona de un país de Europa tenemos aquí la sección de ofertas donde las que yo recomiendo son de visita y de registro y ofertas de red por ejemplo, yo suelo hacer la de visita que aquí os voy a explicar un pequeño grupo que a lo mejor mucha gente no lo conoce pero bueno, aquí en esta sección tenemos Yahoo y lo más buscado en internet Yahoo tenemos 10 visitas máximo al día es decir, tenemos nos van a dar unos ahora os voy a poner lo que voy ganando más o menos al día pero con 10 búsquedas en Yahoo y luego 10 búsquedas en lo más buscado por internet ¿cómo hacerlas? nosotros pulsamos aquí escribimos se nos abre el buscador de Yahoo así que va a abrirse y escribimos lo que sea nombre de una empresa o reserva de hoteles por ejemplo reserva de hoteles y nosotros lo que tenemos que hacer es pinchar yo lo que hago yo como lo hago pinchamos en cualquiera de estos resultados y navegamos aunque sea una o pinchamos en una o dos sitios esperamos unos 30-40 segundos y hacemos la segunda búsqueda y así hasta 10 máximo 10 al día y en la sección de lo más buscado por internet aquí tenemos que hacer 10 búsquedas y hay que repartirlas en 4 búsquedas en una sección por ejemplo 4 búsquedas en moda y accesorios 3 en educación y 3 en electrónica cada cada día podéis ir cambiando ¿cómo hacerlas? pues pulsamos en la que nos interesa seleccionamos un apartado de aquí y en uno de estos resultados pinchamos y lo mismo dejamos la página abierta durante unos 30-40 segundos y cuando haya pasado hacemos así para el siguiente y así hasta llegar a los 10 ¿y cuánto podemos ganar solo con estas dos acciones? porque además tenemos la sección de encuestas tenemos a veces por visita que nos pagan un céntimo por entrar en esta página pues si me voy aquí a la sección de mis ganancias y a movimientos pues por ejemplo por lo más buscado aquí me han dado unos 8 céntimos aquí 10 o sea 18 céntimos el día 10 de octubre aquí puede variar un poco las cantidades no sé en este caso en qué se basan pero puede variar un poquito hacia arriba o hacia abajo 0.7 10 céntimos 0.7 10 céntimos como veis unos 17 céntimos al día que podréis decir que no es mucho pero varias páginas si trabajáis en varias páginas por internet o ptc no vais a ganar esta cantidad son 10 búsquedas de un apartado y 10 búsquedas de otro solo con esto que tampoco voy a llevar mucho tiempo y además podéis hacerlo mientras complementáis el trabajo con otras plataformas podéis ganar unos 17 céntimos al día además si invitáis a gente que compra por internet ya ni os digo lo que podéis generar y nada no voy a enrollarme mucho más esto es Berubi y este es el comprobante de pago una página que lleva muchísimos años en línea y que sigue pagando y que es una plataforma interesantísima para ganar dinero en internet así que nada yo desde aquí ya me despido si os gusta el contenido del canal suscribiros si os gusta el vídeo darle a like pasaros por mi blog por mi página llenatusbolsillos.com hacer clic en cualquiera de las noticias de las nuevas páginas que voy publicando y suscribiros pinchando aquí para estar informados de todo lo que vaya publicando me despido desde aquí un abrazo para todos adiós